Soy Laura, soy Laura y en la Ceron, y en el nuevo lechamos con Maitre, aunque se oiga en el cabello que nos está aquí. Hola, ¿qué es la Maitre? Hola, ¿qué es la Maitre? Hola, muy buena, ¿qué es? Buenas, buenas, buenos. En el nuevo juego, se ve en la Ceron, temporada 2, capítulo 13. Sí, se va a terminar, pero ya no hay que ir rápido. Ay, no tan rápido. Llevamos con más de 20.000 veces de un año. ¡Ay, faltó un minuto! Nos detralizamos, amiga. No, mimes más. En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar. Y a dormir le arruinarás. No, mimes más. No hay nada que puedas hacer. Te esperas para correr, zombies te van a comer. No, mimes más. Sé que me lo agradecerás. Ya no antes de esperarás, el riesgo no compensarás. No, mimes más. Este va a ser vuestro final. Ten y pa' ti llame ya, ya. No, mimes más. No, mimes más. Ya sé, maestro, ¿por qué puedes ir ese? No, mimes más. ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Esta! ¡La caeranía de maíz! ¡Que es tuyo de mi otro caeranía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos pa' la playa! ¡Vamos pa' la playa! ¡Pa' cura del alma! ¡Vamos! 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 ¿Qué hay chuchus? Oye... ¡No quiero verlo! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? El oееin... ¡Buenos días mi rei! ¿Por qué abandoné al mando esquadra? ¡Quiero borrar esa imagen de mi mente! ¡Chicos! ¡Bajamos a la playa! ¡Aquí! ¡Dimba! ¡Nos vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dimba tampoco! ¡Dimba! ¡Dimba! ¡Vamos a crema niño! ¡A ver si te voy a quemar! ¡Ahí está acostumbrado! ¡Sí! ¡Ahora después! ¡Que bien! Puedes tomar el sol, jugar, bañar... No me gusta el agua ¡Ah, es verdad! Olvidaba ese detalle ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Muscar tesoros! ¿Verdad que sí, Willy? ¡Un par de amantes! ¡Recordad que hemos venido aquí para que paséis tiempo, Joaquín! ¡Pero fuera del agua! Además, ¿no estás ya mayorcito para estar jugando con la arena? ¿Y a ti qué más te da? ¿Tú qué piensas hacer mientras tanto? ¡Concentrarme! ¡Qué aburrido! ¡Pero si ya te estuviste congregando todo el viaje! ¡Ya te lo expliqué, Mike! ¡Me caí por culpa del túnel y tuve que arrastrar todas las maletas! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Huala! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ya lo he visto! ¡No estoy grabando! ¡No te vendrá la pestaña! 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 ¡Aquí hay demasiado! ¡Mejor vamos para allá! ¡No te vendrá la pestaña! 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 ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Buscar tesoros! ¿Qué tesoros vas a encontrar ahí? ¡Ahí no hay nada! ¡Sí que lo hay! ¡Me lo dice mi instinto! ¿Tu instinto de perro doméstico? ¡No soy doméstico! ¡Eres doméstico! ¡Y estás gordo! ¡Lo que necesitas es hacer ejercicio! ¡No estoy gordo! ¡Y cavar es hacer ejercicio! ¡Ya, claro! ¡Seguro que si corres a agarrar una pelota te da un infarto! ¡Eh! ¡Soy capaz de atrapar cualquier pelota que lances! ¿Ah, sí? ¡A ver! ¡Demuéstralo! ¡Guau! ¡Que no siempre lleva una pelotita! ¡Ese no la he lanzado demasiado fuerte! ¡Puedes lanzarla todo lo fuerte que quieras! ¡Ahora ya! ¡Guau! 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 ¿A qué ha venido esto? ¡Era para ver si estabas congregado! ¡Pero ya veo que no! ¡Primero no viste el túnel! ¡Ahora no viste esto! ¡Pfff! ¡Jugar con otra cosa! ¡Ja! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mira, mía, mía! ¡Eh! ¡Pero qué! ¡Eh! ¡No! 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 Esta vez, no! ¡Esta vez, sí! ¡¿Queréis dejar de tocar las pelotas?! ¡Sí! ¡Es a vos, cariño! ¡No! ¡Es que ellos! ¡Ja! ¿Lo ves? No puedes ganarme. ¿Por qué no probamos en mi terreno? ¿Qué terreno? Pero sin mojarnos. Vale, tengo una idea. Sígueme. Robin, necesitamos tu ayuda. Voy. Willy, me voy un rato. Sigue tú. Buenas. Hola. Quisiera alquilar dos pedaleras. ¿Pescaderas? Pedaleras. ¡Ah, pedaleras! Pues eso dije. Usted ha dicho pescaderas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿me las va a alquilar o no? Claro, pero tienen que llevar salvavidas. ¿Por qué? Si esas cosas flotan. Porque pueden salvarle las vidas. Qué bueno. Portaros bien. Vuelvo dentro de una hora. ¿Pero cómo va esto? Yo ya estoy lista. ¡Lector! 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 ¿A quién llamas Lector? ¡Lector! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi pedaleta se ha roto! Entonces has perdido, ¡suelta! ¡Eso no vale ha usado tus poderes! Y tu no ¡Has pegado tu! ¡Has perdido reconocido! Cuidado, cuidado Willy, ¿has encontrado algo? ¡Chacho! ¡Eso es mío! ¿Por qué escapé del mundo oscuro? ¡Lola, vaca! ¡Uy, Excel! ¿Pero cómo no viste el agujero? ¡Ay, se nota que no estabas lo suficiente congregado! ¡No, Tess! ¡No! ¡No, Tess! ¡No! ¡No, Tess! ¡No! No, Tess! ¡No! ¡No, Tess! ¡No! ¡No, Tess! ¡No! Bueno, amigos, eso está por hoy. Espero que les haya gustado ese video. Si es así, no olvides darle tu pedazo de like y suscribirse a la primera semana. Así que, ¡chao! ¡Saludos a Pabrilo14! ¡Qué sexy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!